De repente el paraíso, gran evento cinéfilo, vuelve a estrenarse en nuestro país una película de Elia Suleyman. Sí, a quien conocemos de Intervención Divina, viene con su última producción, De repente el paraíso, justamente. Gran éxito en el último Festival Internacional de Cine de Cannes. Elia Suleyman sigue muy comprometido con la política de su país y la lleva consigo, aunque viaje por el mundo como pasa en este caso, por Nueva York o por París. Elia Suleyman sigue metiéndose con la política, no pierde el filo, pero sí va depurando su humor hasta el punto de que su cine dialoga con el de nuestro amado Jacques Tati. De repente el paraíso es, para la Autovista del Sur, el estreno de la semana.